Creo que nos tocó la suerte de formar parte de la historia del boxeo mexicano y eso no se puede pagar con nada. Volver a agradecerle al olimpismo esa gran oportunidad que nos dio de representar a nuestro país, esa posibilidad de realización personal y deportiva que no nos imaginábamos en aquel momento lo grandioso que es, pero sin embargo al paso de los años hemos podido convencernos de que lo mejor de nuestra vida independientemente de nuestra familia es el deporte. El deporte de los puños es una actividad que se encuentra profundamente arraigada en el pueblo mexicano, gracias a que es una de las actividades que concentra mayor número de adeptos, pero además por ser el segundo deporte que mayor número de medallas ha obtenido para nuestro país en toda su historia olímpica. Han sido 12 los metales obtenidos luego de tener una presencia ininterrumpida desde 1924. La cosecha se resume en dos precios de oro, tres de plata y siete de bronce. Por ello, lo que nos reúne aquí es recordar que fue en el año de 1972 cuando en la sede de los vigésimos Juegos Olímpicos de Múnich, Alemania, México logró su histórica segunda mejor participación en el boxeo solo detrás de México 1968. A ella asistieron un total de ocho boxeadores que cumplieron primero que nada satisfactoriamente el proceso de calificación de conformidad a los parámetros establecidos por la entonces Federación Mexicana de Boxeo de Aficionados y del Comité Olímpico Mexicano. El proceso selectivo arrancó con la participación del equipo nacional en los sextos Juegos Deportivos Panamericanos de la ciudad de Cali, Colombia, en el mes de agosto de 1971, en donde el representativo de nueve púgiles, obtuvo un total de ocho medallas, dos de oro, tres de plata y tres de bronce. Hasta ahora, el mejor equipo nacional de todos los tiempos en esa justa continental desde el año 1951, cuando en Buenos Aires, Argentina, se realizaron los primeros Juegos. De mucha unión, de mucho compañerismo y de alguna forma nos apoyábamos unos a otros, moralmente, y fue un equipo muy bueno, muy bonito nos llevamos. Es lo máximo haber representado a México, es una enseñanza que se le deja a los que vienen. Hay recuerdos, inmensos recuerdos, especialmente por la amistad que había en el equipo de box, por la unión que teníamos todos. Sabíamos que éramos un gran equipo, que teníamos mucho potencial, mucha oportunidad de ganar varias medallas. No nos tocó más que una, sin embargo, fue una que se hizo en grupo, en conjunto, porque nos apoyamos todos muy bien, nos dimos toda la seguridad entre nosotros, y que eso fue lo mejor, especialmente la amistad que había ahí. Este grupo era puro grupo de novatos, porque además teníamos un compañero que él participó en los Juegos del 68, y todos los demás seríamos gente joven, entusiasta, amigos, que nos estimamos bastante, digo, a mí me honoró un capitán. De esta forma, y por su disciplina física, la plantilla fue considerada para asistir al año siguiente a la máxima justa de verano en el Orbe, los Juegos Olímpicos. Poder calificar a los Juegos Olímpicos fue una satisfacción muy grande, porque me di cuenta, aunque yo era joven, tenía 19 años, que los retos, aunque sean aparentemente imposibles, se pueden cumplir si se pone voluntad, determinación, valor. Me tuve yo que eliminar con grandes peleadores, por ejemplo, con Guadalupe Pintor. Con él me eliminé, con él peleé yo tres veces, y la modestia, aparte, las tres veces le salimos con la mano arriba, y en la última ocasión, en el Palacio de los Deportes, precisamente, fue el último selectivo para la Olimpiada de Alemania, y quedé yo. Yo creo que estábamos así, que nunca nos sentimos que éramos lo mejor, siempre entre compañeros nos apoyábamos, técnicamente, a veces veía yo a un compañero boxear, y veía que tenía estas cualidades, y así nos ayudaron, me veían boxear, y todos nos apoyábamos, éramos un equipo muy, muy, muy afín. Durante el mes de mayo de 1972, en la ciudad de Tijuana, Baja California, se realizó el Campeonato Nacional de Boxeo de Aficionados de Primera Fuerza. Allí, el equipo A del Centro Deportivo Olímpico Mexicano, obtuvo el primer lugar consolidándose cada uno de sus integrantes en el ranking nacional, posicionándose como los más abocados a obtener su nominación como seleccionados nacionales olímpicos, aunque debiendo superar el último filtro establecido por la federación, quien convocó fundamentalmente a los campeones y subcampeones del referido Campeonato Nacional para participar en el último evento selectivo, el cual tuvo verificativo el día 16 de julio de 1972, teniendo como magno escenario el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, que por primera vez tuvo un evento boxístico en sus gradas, que fueron ocupadas por poco más de 8 mil asistentes, un récord para ese tiempo de un evento boxístico amateur, gracias a que la opinión pública, los medios de comunicación y las autoridades, tanto deportivas como gubernamentales, valoraron el interés mediático, lo cual fue correspondido por los valerosos atletas quienes ofrecieron combates sumamente disputados, sobre todo en las divisiones de peso más pequeñas. Así, la Federación Mexicana de Boxeo y el Comité Olímpico Mexicano autorizaron únicamente la participación de 8 boxeadores en igual número de divisiones, dejando fuera a los deportistas de peso welter ligero, semicompleto y completo. De esos 8 medallistas panamericanos de Cali 1971, 5 clasificaron para integrar la selección olímpica a los Juegos de Múnich 72, los otros 3 ayudaron a dar forma al equipo el cual partió hacia Alemania a cumplir su encomienda deportiva el día 22 de agosto, haciéndose presentes en la inauguración 4 días más tarde. De esta forma, la selección nacional de boxeo que representó a México estuvo integrada por Salvador García Sánchez en la división Mosca Ligero, Arturo Delgado Nogales en la división Mosca, Alfonso Zamora Quirós, Peso Gallo, Juan Francisco García Guerrero, Pluma, Antonio Gin Hernández, Ligero, Sergio Lozano Aguilar, Peso Welter, Emeterio Villanueva Barrios, Medio Ligero, y José Luis Espinoza Mares, Peso Medio. La participación de ese equipo nacional de boxeo no solo fue histórica por la medalla de plata obtenida por el peso gallo Alfonso Zamora, sino además por el pundonor del welter Sergio Lozano, así como de Emeterio Villanueva, Peso Medio Ligero, quienes disputaron los cuartos de final por la medalla de bronce. No me frustré, porque mi compadre cuando terminó la pelea, lloramos, y Alfonso Zamora fue el único medallista de esa Olimpiada, de todo el grupo, de toda la selección mexicana, pues él fue el único que ganó medalla de plata. Es una alegría de verdad, que como dicen, esto es lo único que nos llevamos al otro lado. Pero esa medalla se forjó con sueños, especialmente, esa medalla yo tenía cuatro años soñando con ella, y peleando todas las noches en una Olimpiada, por esa medalla, hasta que lo logré. Yo siempre tuve en la cabeza, ganar una medalla olímpica, era mi mayor deseo juvenil, adolescente, y moral, definitivamente. Es inmenso, es muy grande ese momento, no hay cómo describirlo. Itcial Sele contento. ¡Viva la camp too! ¡Man! ¡Viva la camp tu! ¡ able hills! ¡Bien. ¡Viva la camp 39. ¡Viva la campanya! Gracias.